Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad al enterarme que lo que hubo entre ella y yo jamás fue la verdad Yo que me llevé de ella el más lindo recuerdo de su amor pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté por qué se terminó Y ahora lo entiendo, era que había una persona al mismo tiempo en su vida era su vida, al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía mi libreto a su antojo, escribía y escribía Dios cómo pudo enredar en su mundo a dos personas Ay, cómo lo hizo si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo si era mía cada instante Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Cómo lo hizo, me preguntan los amigos Cómo lo hizo y nada puedo contestarle Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé Al final yo gané porque te conocí Porque a él te hará lo mismo que a mí Suena de un playenazo a todo lumen Y no puedo entender si ella lo amaba o si jugaba con su amor Yo al no saber también le di mi corazón, también me enamoré Yo todo lo entiendo, Dios como pudo moverse entre tantas mentiras, mil mentiras Él nada de esto imagina y la hizo su señora Y al mismo tiempo un libreto a su antojo escribía con mi vida Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Ay, como lo hizo si siempre estaba conmigo, como lo hizo si era mía cada instante Como lo hizo sin sospechas, sin testigos, en que momento ella me convirtió en su amante Como lo hizo me preguntan los amigos, como lo hizo y nada puedo contestarle Como lo hizo sin sospechas, sin testigos, en que momento ella me convirtió en su amante Yo no sé, yo no sé Fuertes, mi hermano, eso Javier Mundo, afíncate, afíncate Javier Mundo, afíncate, 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 afíncate Javier Mundo, afíncate, 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 afíncate